El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acompañó a su esposa Laura del Rocío Herrera, presidenta del sistema estatal DIF, al proceso de reintegración de menores de edad con sus familiares después de haber permanecido una estancia temporal en la Casa Hogar Modelo, donde recibieron protección física, legal, educativa y emocional por vivir en situación de vulnerabilidad social. En un acto privado, el gobernador entregó a seis menores de edad con sus familiares directos. Por su parte, Laura del Rocío Herrera precisó que en este gobierno el DIF Guerrero ha reincorporado a 150 menores de edad de diversas casas hogares y por primera vez niñas y niños tienen la posibilidad de regresar al núcleo familiar después de haber recibido, junto con sus padres o tutores, apoyo psicológico, legal y estímulos económicos para llevar una vida en condiciones favorables. En este acto, el gobernador entregó apoyos económicos a los familiares de los menores, consistentes para el mejoramiento de su vivienda, adquisición para la compra de terrenos, enseres domésticos y despensas alimenticias. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.